Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos entonces a lo de hoy, a la información del día de hoy. Bueno, el tema relacionado a los tobillos y ya es el penúltimo día del mes de Libra. Y uno diría, wow, qué bueno, pero no, que sea escórpico. Por lo tanto, el concepto del cuerpo físico de hoy tiene que ver con la posición que toma dentro del depósito, que es de centro o de periferia. Primero que nada, vamos a diferenciar los dos conceptos. Para diferenciar los dos conceptos, entender que centro viene de la palabra griega kentron, que kentron significa como el dardo o aguijón, que es lo que se pone, lo que pincha, lo que intenciona, lo que direcciona en un punto específico. Bien, y periferia, también del griego, es peri, que significa alrededor, y feros, que significa, feros, que significa ya, llevo alrededor, algo que se lleva hacia alrededor. Por lo tanto, sería como si fuera el punto central y el círculo alrededor. Esto tiene que ver con la posición. ¿Por qué con la posición? Porque nosotros vamos a interpretar nuestra posición en la vida. Nosotros ocupamos un lugar, ¿sí? Y en ese vivir, nosotros vamos moviéndonos del lugar. Vamos movilizándonos en diferentes aspectos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al grupo con el que nos relacionamos. Es decir que a nuestro alrededor tenemos un montón de personas, ¿sí? Que se relacionan con nosotros, imaginemos que yo soy el centro de un círculo y alrededor de mí hay un montón de personas. A lo largo de mi vida, cuando yo me comunico con esas personas, suelo convertirme, transformarme en esas personas. Suelo comunicarme con esas personas de la manera en que esas personas lo harían. Entonces, me muevo de mi centro para estar con el otro, para comunicarme con el otro. Por lo tanto, nosotros tenemos dos posiciones en la vida. Una que es la propia, la nuestra, y la otra que es cuando yo me relaciono con nosotros. Que sería a mi alrededor. ¿Qué sucede? Que normalmente, en toda nuestra vida, nosotros, llega un momento en que dejamos de definirnos por quienes somos en el centro y empezamos a definirnos por cómo los otros nos ven afuera, en la periferia. Entonces, durante toda nuestra vida, nuestra personalidad deja de ser una herramienta propia y pasa a ser una herramienta de los otros. Es decir, que pasamos a ser todos utilizados por los otros. Y nosotros utilizar a otros, obviamente. Pero en esa simbiosis constante, dejamos de ser nosotros mismos para ser herramientas colectivas. Es decir, que durante la mayor parte de nuestra vida, vivimos a través de movernos alrededor de nosotros. Sin ir a nuestro centro, sin conectarnos con nuestro propio ser, estamos viviendo la vida que los otros esperan que nosotros vivamos. En este movimiento, también, esa proyección la vemos en muchos vocabularios de nuestra vida normal. Ah, personalidad. Entonces, muchas veces nosotros empezamos a construir nuestra personalidad en cuestiones externas que están fuera de nosotros y que no están relacionadas con lo propio, sino que están relacionadas con el mundo exterior. Y esto se relaciona con una forma en que nosotros observamos al mundo. Nosotros estamos, desde nuestro punto de vista, estamos quietos, fijos en un lugar y vemos la vida pasar, ¿sí? Y consideramos de que todo lo que sucede a nuestro alrededor está moviéndose, está en transformación constante. Y en esa transformación constante, nosotros empezamos a vivir nuestras vidas a partir de el tiempo, de los meses que pasan, de los años que pasan, de las personas que pasan por nuestra vida, el sol que sale y se pone, las constelaciones que se mueven. Toda nuestra percepción pasa por vivir la vida a través del movimiento externo y no a través del eje interno. Entonces empezamos a vivir la vida de otros y de otras cosas, proyectadas hacia afuera, proyectadas en otras realidades, proyectadas en el cielo, proyectadas en un mundo que se mueve a nuestro alrededor, pero que nosotros, ¿sí? Pero que nosotros no podemos seguir. Y ahí tenemos otro tema también, otro conflicto cultural. Y es que durante mucho tiempo nos han enseñado tanto a pensar en el prójimo, a pensar en que el otro tiene que estar bien, a que hay que calibrar al otro, de que hay que ayudar al otro, etc. Cuando estamos tan pendientes del prójimo que nos olvidamos de nosotros mismos. Y esto tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la religión, ¿sí? Que ha ido construyendo una forma de pensar en que tenemos que ser como uno, como equipo, en el que todos tenemos que estar uno al lado del otro, ¿sí? Y pensar en el prójimo constantemente. Y esto lo que hace es que nunca estemos nosotros en el centro y estemos siempre pensando en el otro, porque nos han enseñado que estar en el centro significa ser egoísta. Entonces hemos construido en nuestro subconsciente una creencia de que estar en el centro es algo malo, porque le decimos egocentrismo, poner el ego en el centro, ¿sí? Entonces lo tenemos como una mala palabra, que no debe ser, que es algo que es malo. Somos uno, todos tenemos que colaborar, todos somos iguales ante el universo y por lo tanto tenemos que ser uno con todos, ¿no? Y sin embargo aquí hay un poquitito de error. Y todo esto nos ha ido haciendo destruir el concepto de la verdad, de lo que uno realmente es, de que uno es el centro y a la vez es la periferia. De que los otros son solo una proyección de uno mismo, de que todo lo que los otros reflejan o esperan de mí, es lo que yo reflejo o espero de mí mismo. Básicamente cuando uno empieza a, cuando uno toma la idea de que está en el centro, ¿sí? Me doy cuenta de que todo lo que está a mi alrededor es básicamente una percepción. Por lo tanto, lo que yo hago, lo que vivo con los otros, es una percepción, una herramienta útil en mi propio proceso, en mi propio proceso del ser. Si yo empiezo a vivir por los otros y al servicio solamente por los otros, saliéndome del centro, entonces todos los servicios que yo haga no van a ser ni útiles para los otros, ni útiles para mí. Porque los otros son herramientas de mi propio ser, así como yo soy herramientas de su propio ser. ¿Sí? Somos todos proyecciones el uno del otro y si no estamos en el centro, no somos útiles. Es simplemente así. Porque si no estamos en el centro, no podemos realmente activar el potencial de nuestra herramienta. Por lo tanto, para poder ser una verdadera herramienta en la proyección que yo he creado a mi alrededor, yo tengo que estar en el centro. Y estar en el centro no significa estar ante los ojos de los demás y estar egoístamente en el centro, sino que significa ocupar mi lugar, ocupar el lugar que me corresponde, saber quién soy, dónde me encuentro. ¿Sí? Si no vivir la vida que yo tengo que vivir y de esa manera puedo hablar a los demás. Entonces, básicamente esto es lo que nos pasa a todos cuando a lo mejor yo tengo el potencial de la música dentro mío, ¿no? Tengo el potencial de ser un músico, pero todos a mi alrededor son otro tipo de artistas. Son pintores, arquitectos, lo que sea. Y como todos me hablan de ese tema, entonces yo estoy todo el tiempo tratando de hablar de ese tema, de ocultar mi potencial porque yo quiero ser como los otros. Entonces estoy todo el tiempo poniendo energía en algo que no me corresponde. Estoy perdiendo energía en un mundo externo. ¿Sí? Un mundo externo que yo proyecté como herramientas para mi mundo interno. Es decir que la pintura, la arquitectura, tenían que ser inspiraciones para mi música. ¿Sí? Y si yo no hago mi música, no va a sonar dentro de lo que los otros construyan, no va a tener sentido sus cuadros. ¿Sí? Básicamente es como entender, si yo no ubico mi propio lugar y potencial, no voy a poder estar compartiendo el potencial con los otros. Reconozcamos entonces que el centro, ¿sí? Representa el eje de todas las cosas. Representa la toma de conciencia de todas las cosas. Yo soy aquí, en el centro, en el eje. ¿Sí? Yo estoy en eje. Y todo lo demás a mi alrededor se mueve. Esta es la percepción que nosotros tenemos, de que todas las cosas se están moviendo alrededor. ¿Sí? Y que nosotros tenemos que seguir a esas cosas que se mueven. Entonces el universo se está moviendo todo el tiempo. Lo cual es una percepción errónea desde el punto de vista universal. Desde nuestro punto de vista de vida, es lógico, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor se está moviendo y yo soy el eje de todo eso que se mueve, ¿no? Pero en realidad es totalmente al revés. El concepto sería que el eje es el único que se está moviendo. Y la forma de entender esto es reconociendo que no es el sol y las estrellas los que se mueven por el cielo. Es la tierra la que gira. Teniendo en cuenta este concepto de que la tierra es la que gira, por lo tanto, significa que yo soy el que se mueve en el centro y todo lo que está a mi alrededor simplemente está quieto. O sea que es el concepto total opuesto a lo que nosotros interpretamos del mundo y la vida. Que las cosas pasan y que si yo no me muevo, las cosas van a pasar. Sin embargo, para que pasen las cosas y poder percibir, yo tengo que moverme. No las cosas que están alrededor y yo perseguirlas. Para que yo poder percibir las cosas que se mueven, tengo que girar. La tierra gira y por eso sale el sol. No sale el sol y la tierra está fija. La imagen que tenemos es contraria. Cuando yo me doy cuenta de que yo soy el que se mueve con la tierra, entonces me doy cuenta de que es el eje el único que está en movimiento y es el único que tiene la capacidad de generar proyecciones afuera. ¿Sí? Generar proyecciones afuera que me sean úteis. Es totalmente al revés. Por esto mismo no es estar al servicio de los otros. Es yo soy los otros. Por lo tanto, cuando hablamos de centro y periferia, no son dos cosas diferentes u opuestas entre sí que una cosa es el ego y la otra es estar al servicio de los demás. Porque para el universo no existe ni uno ni el otro. Y eso es otro de los conceptos filosóficos que no importa si no lo entendemos. Básicamente. Y este concepto sería que es fractal. Tengo un círculo y un punto. Si yo me acerco al círculo, ¿sí? El círculo desaparece y el punto se vuelve un círculo. Y voy y tienes otro punto y el punto se vuelve otro círculo y otro punto y así constantemente. Pero el que se fue para atrás no desapareció. El que se fue para atrás hizo esto. en la forma de una esfera o un toroide. ¿Sí? Una y otra vez. Entonces, el punto y el centro no son más que perspectivas de un constante movimiento que en realidad es siempre fijo. O sea que lo que nosotros percibimos como movimiento es simplemente el concepto de la observación y para entender quién es el que realmente observa tenemos que eliminar la palabra quién y también la palabra qué y quedarnos con el concepto que es observación. ¿Sí? no es ni el observado ni el que observa observado observador el que observa en el centro del punto que proyecta acción en lo observado pero los dos son lo mismo o sea que los dos forman parte de un único concepto ese único concepto es la observación porque el universo no es creado por nadie es creador la mente ¿y qué es la mente? no es de nadie la mente es un concepto de conciencia que le da sentido a algo que es eterno y fijo que en realidad nunca se movió simplemente se proyectó y está contemplando a través de la observación lo cual le da sensación de movimiento ¿y por qué no existe el punto y el círculo? porque el punto aparece ¿se acuerdan cuando el círculo hace así? en el momento en que el círculo desaparece de mi visión se expande es cuando se volvió otra punto entonces la percepción que yo tengo de círculo a mi alrededor es la imagen que me quedó pero que vuelve como punto es decir que en el universo básicamente solo existiría una especie de pequeño círculo entre el blanco y el negro que es vacío y lo único que hace el vacío es como como un hámster un hámster que lo único que hace es y cuantas más veces atraviesa esta constante más percepciones genera desde su centro hacia afuera por lo tanto toda la creación son percepciones constantes de un solo punto fijo que se mueve a través de su propia observación pero que nunca se mueve entonces a través de esta observación es que la observación crea al observador y al observado y uno se preguntará ¿y esto para qué me sirve? básicamente para lo que nos sirve esto es para recordarnos una y otra vez que no existe Dios que lo único que existe es la mente y la observación la mente y que todos somos esa mente que en realidad si es solo un punto observándose a sí mismo en millones de posibilidades esas posibilidades no existen todos son el punto todos somos el mismo punto y la única forma de encontrar la esencia y la coherencia de nuestro propio ser es volviendo al punto al centro donde yo puedo identificar que todo lo que está a mi alrededor es mi propia creación para observarme y cuando hacemos esto simplemente dejamos de tener conflictos con todo el mundo que está alrededor porque básicamente todo te da igual y por qué te da igual porque porque no le debes nada a nadie porque todo lo que haces con el mundo te lo haces a ti mismo entonces no estás haciendo cosas por los otros estás haciéndolo por el único ser que existe que es uno entonces no hay deudas no hay nada por lo que preocuparse porque cada cosa que estás haciendo la estás haciendo por el uno y ese es el gran servicio vamos a la información del día la vibración del día de hoy es la afirmación es yo soy la evolución en adaptación constante el código del día es causa y efecto la quinta ley del universo es la que explica dichas consecuencias todo lo que hacemos en nuestra vida es una acción que mueve la energía de nuestro entorno que modifica el entorno y dicha transmutación vuelve a nosotros como un eco los pulsos y ritmos del cosmos hacen que toda acción tomada propicie una consecuencia que inevitablemente me afectará tarde o temprano y por ello cada paso y decisión debe ser muy bien meditada vamos a ello nos sentamos cómodos comienzo a acariciar el cuerpo y y y y y y y y y Estiramos el cuerpo, estesamos Y voy dejando el peso caer, empieza mi cuerpo caer lentamente, relajando todo mi cuerpo, concentrándome solamente en mi respiración Llevo mi atención al pie izquierdo y suavemente comienzo a mover Los dedos del pie y el tobillo en círculos Comienzo a elevar este movimiento hacia la rodilla y la cadera izquierda Llevo mi atención hacia la cintura, inclinando mi cuerpo lentamente hacia la izquierda Desancho y vuelvo al centro Comenzando a mover mi mano, mi izquierda, sus dedos y la muñeca en suaves círculos Voy elevando suavemente hacia mi hombro, codo y hombro Suavemente comienzo a mover mi cabeza en círculos hacia la izquierda Me detengo y comienzo a mover suavemente hacia la derecha I stop Llevo el movimiento hacia mi hombro derecho y mi codo Comienzo a mover la mano derecha, su muñeca en círculos y los dedos Inclino el movimiento hacia la izquierda Inclino el movimiento hacia la derecha, sentiendo la presión en la cintura Y vuelvo al centro Comienzo a mover La cadera La cadera Y rodilla Derechas I start to move Llevando el movimiento en círculos hacia el tobillo Y los dedos del pie derecho Y tomo conciencia de la luz del yo soy por encima de mi cabeza Inspiro profundo Y comienzo a llamarle para ingresar a lo largo de todo mi cuerpo Inspiro Y siento como ingresa por mi corona, tercer ojo, laringeo, corazón, plexo, sacro, raíz, rodillas, Y tobillos Sintiendo su luz irradiar por mis pies Con mis manos suavemente comienzo a dar un masaje a mis tobillos Sintiendo cada parte Sintiendo cada parte por detrás, por los lados, por delante, hasta el pie De la luz del fiches Tomo conciencia Que este es el portal de mi destino Y que mi destino Es el centro Inspiro profundo Y comienzo a irradiar la luz Hacia ese centro A través de mi sonido Música 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 Inspira Yo soy La evolución en constante adaptación Yo soy la evolución en constante adaptación Yo soy La evolución en constante adaptación Inspiro Y a través del movimiento de mi cuerpo Comienzo a llevar esta conciencia a cada portal de mis articulaciones Estirando, masajeando y gostezando De cada uno a su propio tiempo Vuelve aquí y ahora viendo los ojos Gracias a todos por estar ahí Y hoy en este portal Con la luna llena Les recuerdo que Mañana tenemos la última conexión Con el grupo En la Gran Esfinge Así que aquellos que Quieren estar en conexión Piensen en la Gran Esfinge Al amanecer el Egipto Para expandir El Mércaba De la Conciencia de este territorio Así que Gracias Y nos vemos mañana Para cerrar el mes De Libra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!